Desde el lunes 22 de agosto y hasta el miércoles 14 de septiembre, por medio de cinco días de sesiones y 18 conferencias, se desarrolló en la UCR su primer foro institucional del 2016 con el tema central Hacia el funcionamiento armónico del Estado para el logro de un desarrollo integral con equidad. ¿Cómo funciona el Estado actualmente? ¿Cuáles serían sus desafíos? ¿Por qué la ineficiencia en la ejecución de planes? ¿Está secuestrado el Estado por intereses particulares? Estas y otras más fueron las interrogantes desarrolladas por este foro. En esta serie de debates sobre la realidad nacional, los foristas coincidieron en que el Estado costarricense está atrapado entre sus propias redes, una maraña institucional que lo tiene al punto de la paralización. Junto al gran poder infraestructural del Estado, existe también un poder ejecutivo débil y en jaque por el fraccionamiento de los partidos que tienen prácticas obstructivas y por las escasas habilidades para la concertación en el sistema político y de la sociedad para la gestión de los objetivos nacionales. El país tiene poca capacidad de adaptación y transformación de la institucionalidad, misma que es exigida casi que diariamente por la ciudadanía. Y finalmente, en Costa Rica, el estilo de desarrollo ha generado sectores económicos ganadores y perdedores, y en la que se ha producido un desarrollo muy desigual entre los mismos sectores del Estado. El resultado del foro es contundente. Los caminos para salir de este entrabamiento del Estado costarricense requieren de planificación, voluntad política e involucramiento social para el logro, precisamente, de un desarrollo integral con equidad. El resultado del foro es contundente.